El Papa Francisco se ha reunido con jueces, políticos y expertos que durante dos días han debatido estrategias para poner fin al tráfico de drogas. Antes ha saludado en privado a una de las organizadoras de la reunión, la reina Silvia de Suecia. Durante su discurso Francisco ha pedido medidas y valentía para actuar contra las mafias que producen drogas y sobre todo contra las que las distribuyen. Nos queda otro camino que el de remontar la cadena que va desde el comercio de drogas en pequeña escala hasta las formas más sofisticadas de lavado que anidan en el capital financiero y en los bancos que se dedican al blanqueo del dinero sucio. El Papa les contó el caso de un juez que cuando comenzó a investigar recibió fuertes amenazas contra su familia pero les pidió que no tengan miedo a defender la familia humana, a los jóvenes y a los niños. Pidió a los gobiernos que sean duros y eficaces contra la droga porque les dijo que una vez que se instala es muy difícil expulsarla. Puso el ejemplo de Argentina que de país de paso del tráfico de drogas se convirtió en consumidor y luego en productor. El Papa recordó que la droga destruye y devasta a la persona y a quienes están a su alrededor pero pidió que no se trate a las personas con adicciones como trastos rotos y que para sanarlos se aprecie a cada persona en toda su dignidad. La droga es una herida en nuestra sociedad, una herida que atrapa a mucha gente en las redes. Ya son víctimas que han perdido su libertad para caer en esta esclavitud. Esclavitud de una dependencia que podríamos llamar química. Según los datos más recientes de la ONU en el año 2013, una de cada 20 personas de entre 15 y 64 años hizo uso de drogas. En total se trata de 246 millones de personas, 3 millones más que el año anterior. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias!